¡Hey! De la hembra que yo he tenido Ninguna me fascinó Porque yo sigo en el goce Buscando a bien de mejor Pero yo sigo en el goce Caballero No, no me importa lo que diga Y por eso digo nada No, nada A mí me gusta siempre el guaguampo No hay remedio Lo que siento yo por ti No hay remedio Lo que siento yo por ti Vaina, vaina La rumba te está llamando No tiene más guimbre Oye, morena Morena clara La rumba te está llamando No hay remedio Lo que siento yo por ti No hay remedio Lo que siento yo por ti Ay, sonerito Sonero bueno Baila la timba Sonora Para ti cosita rica La rumba te está llamando No hay remedio Lo que siento yo por ti No hay remedio Lo que siento yo por ti El UB Ajá Vicky mamaya Ayimaya No hay remedio Música No hay remedio lo que siento yo por ti No hay remedio lo que siento yo por ti Mayda Mayda la rumba te llama La rumba moderna María Belén con la rumba Me está llamando monita No hay remedio lo que siento yo por ti No hay remedio lo que siento yo por ti Belume, 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 Chango Eh, Belume, Belume, Mama Suñerito la rumba Que rica es la rumba No hay remedio lo que siento yo por ti No hay remedio lo que siento yo por ti ¡Salsam! ¡Salsam! La, 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 ole, lé, 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 CC por Antarctica Films Argentina